A ver, vamos a poner, vamos a cambiar el título, el título ahora y vamos a poner, ya nos vamos a quitar ya lo de las tarjetas, ¿vale? Y vamos a poner ya un título bueno. Atento porque mi directo tiene más visualizaciones que el de Mega, ¿eh? O sea que, poquita broma. Viernes 13. Vale gente, ya estamos aquí en directo. Y sobreviviremos. Quiero apoyo, ¿eh? ¿No me dejéis tirado ahora estas horas? La verdad que esto lo he hecho por vosotros, queridos compañeros de mi alma. Y ahí estamos, una personita ya. A ver si me sale mi directo, que no me sale. No sé por qué. Ahí está. Voy a ir creando el grupo ya para que se vaya uniendo. Yo estoy haciendo de todos modos el directo ahora mismo. Vamos a ello. Haciendo las últimas cositas, chicos, para que ahora... A ver, comentar. ¿Quién es este ya no mismo en el directo? Ahí, ahí. Comentar, comentar. Que en cuanto cambie la miniatura y tal, me pongo con vosotros. Yo estoy aquí... Haciendo los últimos retoques para empezar ya aquí. Y ahora está empezando también mi canal. No... A ver, a ver. Dos personitas ahí, ahí, ahí. Iros metiendo, iros metiendo, gente. Venga. Ahora mismo os leo en cuanto cambie las cositas. En cuanto ponga la miniatura y tal, os leo. Ya ponemos... A ver. ¿Tú ya te estás metiéndole bien el estrés o qué? Sí, ya... Estoy creando el directo. A ver lo que estoy haciendo ahora mismo. Los cambie se están guardando. Venga, venga, venga. Cambia. Guárdate, guárdate. Vale, ya están guardados. Va, vamos al directo. A ver qué me estáis diciendo. Venga, chavales. No me sale ahora mi directo, tío. No me fastidies. Y, y, y... Me tiene que salir aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. Dejad vuestros likes. Somos tres personitas ahora mismo. Dejad vuestros likes, gente. Y ahora qué me dices, ahora qué me dices. ¿Alguien está por aquí? Antonio y el directo. Aquí estamos. Ahí estamos, Antonio. Sí, me tienes que buscar. Es de hace un año, tío. Aquí estamos. En viernes 13, Julie. Vamos a ver. Os voy a cambiar la descripción, ¿vale? Y os voy a poner, os voy a poner todo, ¿vale? Mi Twitter, mi Instagram, todo. Para que me podáis seguir desde ahí. A ver si este directo es visto, porque es primetismo de todo. Hashtag y de todo. Vale. Vale, ya tienes que mirar la descripción, ¿eh? Ahí tenéis la escuadra de Black Ops 3, la comunidad de PS4 que tengo hecha por mí. El Twitter, Instagram, Facebook, lo tenéis todo, ¿eh? En la descripción, gente. Vale, pues... Empiezo el directo... Venga, va, te voy invitando. Que el juego suele tardar un poco en encontrar partida. Estamos en directo, chicos. Bienvenidos. Mira. Venga. Vamos ahí. ¿Cuántas personas aquí ya somos? Somos dos personas. A ver si se siguen uniendo ahora. Me gustaría también decir una cosa, y es que... Este va a ser el primer directo que voy... Bueno, es con el directo que empiezo la nueva serie de Free Day. O sea, es como que... Es como que es el primer directo que hago de este juego. Una personita, saluditos a esta persona que me está viendo por ahora. Saluditos, empezamos ya. Es el unidote que yo me estoy comprando a Muertes Nuevas del Jason. No, yo ya estoy. Yo ya me he unido. Ya te has unido, perfecto. Yo me estoy descargando habilidades. Pues venga, le vamos a dar caña, gente. Se me han ido, ¿eh? Ahora solo hay idea, ¿eh? El cambiar. Porque no... No creo. Veremos, veremos, a ver. Y mi título es... E-e-e-e-e-e-e-e-e... E-e-e-e-e-e... Estoy jugando a otros juegos... ...para que veáis variedad en mi canal. Ahí estamos. Tranquilos que ARK habrá. ARK va a haber y va a haber por el nuevo mapa que va a salir. Así que, Cristian, espero que estés conmigo... ...cuando... ...salga el nuevo mapa. A ver si se une gente, tío. Tanto al directo como a la partida Porque madre mía, está aquí esto un poquito FUKER Bueno, hay otra personita Más que se une al directo Bienvenidos, seáis Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ya se han metido todos ahí en la partida Vamos Tres personas, gente Madre mía, si es que Os comería besos, cabrones Las zonas que soñen estáis aquí Dice aquí, ahí está Vaipanda, ¿qué pasa? Ay, mía, vaipanda, que me ha puesto los cuernos Madre mía, vaipanda, tío No, vaipanda es de los dos, la verdad Vaipanda, te voy a quitar De moderador Escúchame, escúchame El vaipanda es de nosotros dos El Playstation, el Pepe es mío Y el cuyo es el otro Sí, el Yuli Yuli, ¿estás ahí o qué, tío? Te veo muy callado, ¿eh? No os veo muy callados No comentáis nada No sé quién y quién no está Oye, y no se une nadie a la partida, tío No me fastidies, por favor He cortado el directo de GTA para venir No sabienes 13, a matar y a sobrevivir Cuatro espectadores, chicos Muy buenas a todos Pero escúchame, Yuli ¿Ya estás mejor de la cabeza o qué pasa? A ver, es que estás jugando, amigo, vale Sí, sí, Vaipanda Escusas, excusas, excusas Vaipanda Escusas, excusas Excusas de poéticos Que es mío también, hombre No, me dice no Sino que YouTube me notificó Primero el directo de él Excusas, Vaipanda A ver, esto es interesante Dice Cristian Pedrosa, te lo digo Porque hay un server dedicado muy bueno 24 horas por 50 TINAMI que se llama DovoSack 204 Animaros a probarlo Yo os ayudaría sin fallos Vale, pues mira Justo ahora le voy a hacer una captura de pantalla Al comentario que me has hecho Y lo revés Ahí hay cuatro personitas, gente Vamos, vamos, vamos Enseñate eso Te lo juro que SIVA y Pandas Y yo te creo Yo te creo Yo te creo, compañero Mira, ahí está He hecho la captura de pantalla, vale Para adaptar con el servidor Y me meteré, vale Sin falta A ver qué tal está A ver, por favor Que se vaya uniendo Que se tenga que unir, ya Voy a ir comprando habilidades Me pongo nervioso Cuando estamos en la sala previa Yo me pongo muy nervioso Vamos a ir comprando habilidades A ver qué nos toca A ver, se nos toca Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Dice Comienza 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 Que comience ya Que comience la partida Comienza A ver, tío Ah, pero Call Call No Freddy Sí, exacto O sea, es que Call of Duty Hoy no apetecía Ya es verdad Mañana 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 Probablemente tengamos Call of Duty Dice aquí, Christian Bienvenido serás Pues, gracias, tío Ya de paso Si estamos ahí Pues Nos grabaremos Unas partiditas Tú y yo Es que Es que, Juli Estamos en un momento En el que Call of Duty Está de letargo Está esperando a que salga La beta de World War 2 Porque realmente Ahora Bueno, ahora están poniendo Que si camuflajen nuevos Por esto del día de verano Que si tal Pero realmente No hay nada interesante Para hacer un directo Ojo y todos Cinco personas Madre mía No tengo cuadra Ahora mismo PlayStation Pepe dice Ya empezó Pues claro No te has perdido nada Pepe Ha empezado justo ahora mismo Te has perdido La sala previa Eso sí Es lo único Vamos, joder Ya está Ya está Vi Panda Relaja Relaja Vi Panda Ya estamos Ya estamos Esto ya empieza ¿Quién va a ser Jason? Por favor Es que no quiero decir Quiero ser yo Porque es que luego No me va a tocar Llevo Dos días Sin que me toque Jason Y eso ahí me pone muy nervioso Porque tuve lunes y martes directo Y me tocaron Cinco o seis veces Cada directo Tío Necesito ser Jason Quiero cortar cabezas Tienes que ser Jason Verulo Tío Es que el Jason que llevo Lanza el hacha a lo lejos Tío Y está muy guapa Las muertes que hace Y si no Pues nada Escaparemos Con la chica Que tengo puesta Me estoy sacando El trofeo De escapar Con cada uno De los supervivientes Yo me voy A viciar A la Beta Sí Nos vamos a viciar Todos Tú te podrás venir Si quieres Estaré Todo el fin de semana En directo Yo también Estaré En directo A lo mejor Me estará ahí No soy yo Con esto Si es aquí Hola Este no es Este quién es Vale Este es el joven Oh my god Irra muere No, no voy a morir Vale, vale Hay dos coches Tú dónde estás O no empiezas con mapa No empiezas con mapa Pues muy mal Que compraste la habilidad O sea Tienes que conseguir La habilidad Del mapa Pues no, no lo tengo Estoy en una casa Que está al lado De algo de Paz El Palmer Palmer Spaz Vale Tú estás en la casa De la derecha Vale Vale Vamos allá Dice Vamos a amanecer En este directo Go, go, go No, no Sí, sí A mí me lo ha puesto El vaivando Tengo batería Tengo batería Del coche Aún no lo estoy viendo Uno por el cell Y por otro Por la compu No veas Madre mía Puto amo El fucking boss Es el boss El puto amo ¿Cuántas personitas Somos ahora mismo? Cuatro Venga A ver si puedes compartir Lo que se une a alguien más Al canal A ver si viene nueva gente El PlayStation No, 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 no Quiere que muera ¿Sabes? No, no, no ¿Dónde está? Pero aún no moriré PlayStation está al lado tuya ¿Eh? ¿Te dices? Está al lado mía Sí Y ha venido hacia el coche El cabrón Ha venido hacia el coche Voy a estudiar Hostia que está aquí el teléfono Tío Para llamar a la policía ¿Qué dices? Guapos Hay que buscar el fusible El fusible puede estar Donde yo Donde la rotonda O en O en La casa de abajo ¿Eh? Ya, ya, ya Dice aquí Como David De todas formas Voy a poner la batería Al coche Creo que fue por eso Dice No sé La verdad Vamos, vamos, vamos No, hombre No, va a venir El cabrón Va a venir He fallado con la batería Ah, tío Está ahí cerquita El cabrón Me cago la hostia Va a venir a por mí Tengo petardos Así que si viene a por mí Tengo petardos Tengo petardos Por si viene Yo no sé Ni cómo jugar a Friday Pues Si lo Si lo tienes Fue de jugar con nosotros ¿Eh? Yo te puedo enseñar Aquí habéis estado Yo te puedo enseñar Tranquilo No sé Es muy fácil Realmente A ver También Cada Jason Realmente Ay, que han muerto aquí A ver Realmente cada Jason Es diferente Porque hay gente Que se encebican Una persona y esta Que no la mata No para Y hay otros Pues que van a A defender Por ejemplo El teléfono Para que no le llamen Este tío es tonto Me ha traído Al puta mierda Y eso Vale Ahí está A ver Mande a A traer Una hamburguesa Y un refresco Madre mía El Vice Panda Vale, aquí no han estado ¿Dónde estás tú? Te la buscas En la rotonda O sea Tirando Tirando hacia el coche De arriba Nada, que ha avanzado Para adelante ¿No? A ver si encuentro El fusible Tío Pues yo estoy De la casa amarilla Vale Estás en la casa principal Ten cuidado Ahí Jason suele ir siempre En la casa principal Aquí había Mira Te lo he dicho Siempre suele ir A la casa principal Hijo de puta Me ha esquivado La puta bala Vámonos ¿Dónde está? Está en la casa principal Perfecto Vamos a intentar Voy a intentar Buscar el fusible Pues rápido Uff Es que También puede ir A por el jersey De la madre suya Pero está muy lejos Tío Está en la casa principal Rápido Hay que llegar ahí Oh Buah Alguien ha muerto ya Has muerto tú ¿Verdad? Estás dando la X No, no, no Pero estoy a puta Adiós Al carré Ahora ha muerto Sí Ahora sí que ha muerto Vamos a recargar esta mina Eh Fua El Guiri está yendo En el coche El Guiri lleva las llaves Creo que el Guiri lleva las llaves Porque está muy cerca del coche Has muerto Ahora sí Te ha matado A machetazos Aún estoy flipando Con Mega Más de 100 subs Subió Sí Pero es que Yo creo que ha sido alguien Que la he visto muy triste Y ha decidido Mira Mira que le han parecido Mira quién soy yo Mira quién soy yo En serio Se ha parecido como Tommy Harvies ¿Cómo que muerto? ¿Cómo que muerto? ¿Quién dijo que estaba muerto? Le he dicho Tommy Harvies Aquí está Para las situaciones malas Bueno, bueno Hay que buscar el fusible Hay que buscar el fusible E intentar escaparos Por la policía ¿Esto de este de aquí? ¿Esto de aquí en la casilla? Pues puede ser Eh Sí Soy yo Intenta entrar Entra por la ventana Lo siento Entra por la ventana Es que yo Estoy de cerrar las puertas Muy rápido ¿Ha visto PlayStation, Pepe? ¿Cómo ha conseguido Ser Toby Harry? Yo vivo Vale Yo soy Dios Yo soy Jesus Christ Metemos a Jason en tu directo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, matamos ¿Ha dicho matamos o matemos? No he entendido lo que ha dicho ¿Te metemos o...? A ver, mira tú Porque es que si no Si miramos los dos Se nos buguea ¿Y dónde has visto el teléfono, tío? ¿En la casa principal o dónde? Pues... Hostia, es que ya te has alejado Estaba en la casa Ah, mira, está Donde está el coche Por ahí tiene que estar el teléfono Donde está el coche No, el que está al lado de la casa El que está el coche separado De todo Ahí está Sí, pero el fusible tiene que estar por aquí Muy lejos no puede estar Raro, raro es que no lo hayamos visto Puede ser que lo haya cogido cualquier guiri, eh Hay guiris que se lo guardan Y no lo ponen Le metemos un disparo, quien sea Bueno, bueno Vamos a ir hasta acá, a ver ¿Te puede matar a... ¿Puede... Dice... ¿Te puede matar a Jason? Sí, yo ya lo he matado a Jason Dos veces ¿Te puede? Es como un easter egg Es como un easter egg Se necesita el jersey de la madre de Jason Se necesita Tommy Harviss Porque el que lo mata es Tommy Harviss Y se necesita el hacha que está dentro de la casa Y se necesita un machete Tommy Harviss tiene que ir con el machete Y claro, se necesita una chica que lleve el jersey de la madre Aquí, mátalo Uff, está aquí Creo que está aquí Ah, ya entendí Pensaba que era... Pero era... PPA No lo está trayendo aquí la tía esta No me jodas No me lo traigas aquí Llévatelos Uff Pues creo que ya sé dónde puede estar el fusible Lo que es que va a estar a tomar por culo, eh Cinco personitas Hay gente Compartid el directo para que hagan un buen like y suscribiros si aún no lo estáis No, qué cagada Qué cagada Tienes a Jason tú ahí? No, no No, no, no Que he cogido la trampa sin querer y me he salido de la ventana Vamos a ver, tío, si por aquí hay alguien Bueno, más que alguien, algo Seis personitas Ahí estamos, gente Ahí estamos Eh, tengo gasolina Tengo gasolina Prefiero la gasolina, la verdad Porque nos faltarían solo las llaves Si encontramos las llaves del coche nos podemos pirar, eh Pero, claro, la pregunta es dónde están, las llaves del coche O las tienes del tío, se las guardan muy bien Aquí han estado, creo yo, eh Aquí han estado Han registrado parcialmente la casa Ah, y está aquí el teléfono Está aquí el teléfono ¿Has visto? Ahí estaba Ay, pues claro Vienen dos guiris por detrás que nos están trayendo a Jason Nos están trayendo a Jason por detrás Eh Estoy viendo tu directo Pues un saludo para Eric, Julián, González, Velasco Madre mía, me da un nombre más largo de la play Eh Estos guiris son los únicos que quedan vivos, eh Y nos están trayendo aquí No, hay otro más, eh Allí al final Pero está en el coche Es que está en el coche No, paso de coger esto ¿Dónde estaba la pistola de bengalas, tío? Aquí Voy con la pistola de bengalas Mejor ¿Van a poner anti-down gratis? No, ya lo han puesto, eh, Juli Si tienes el PSN Plus Ya te lo puedes descargar Bueno, vamos ¿Qué hacemos, tío? Vamos a ir por aquí, a ver Aquí en las casas de enfrente Tiene que estar el fusible Y eso no tenemos muy cerca, eh Pero yo me pregunto ¿Tommy Harvey es el que aparece en una película o algo? Eh, claro O sea, Jason es de una película Pues Tommy Harvey es el que lo mata en la primera película ¿Ah, sí? Y los tres mapas Es un mapa de cada película A ver Hay la gran puta Voy a descargarlo, vale Chito Tyson Te estoy escuchándote A puro volumen Los vecinos van a venir Aquí está la llave La llave del coche ¿Sí o qué? ¿Tienes la llave del coche? Sí, 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 sí Pásamela, pásamela Pásamela, pásamela A flecha de abajo A flecha de abajo Has tirado los petardos y has tirado todo Sí Vale, vale, vale Pues tenemos que ir a por la gasolina ¿Qué son? ¿Gasolina? Sí ¿Dónde estabas? El problema es que Jason lo tenemos muy cerca, tío Lo tenemos muy cerca a Jason, eh Y cuanto menos seamos Más se va a cerrar el cerco Oh, oh, que tengo una baja Qué buena, buena Vale, vale Tengo una baja Me puedo agarrar aunque sea una vez Vale, está aquí ¿O no? La gasolina está enfrente Está en la casa de enfrente la gasolina Sí La gasolina está allí enfrente Pero Jason está con ellos en el coche O sea que tenemos un problema Serio Y gordos Sí, bastante Porque tenemos a Jason en el coche Y nos podemos ir con el coche Pero es que va a ser un problema Ya digo Yo optaría por buscar el fusible O sea, el fusible No puede estar muy lejos, o sea Eh... ¿Qué estarán diciendo los vecinos? ¿Por qué ser? ¿Por qué ser ruido en mi casa? ¿Por qué ser ruido en mi casa? ¿El guiri está aquí o qué? Toma, tío Te doy la pistola, loco Toma Ah, dice que matemos a este No, no, no Y que lo utilicemos de cebo Te da... Te dan... Te quita mil puntos, eh Si lo matas Solo quedamos nosotros, eh Intentad no hacer mucho ruido Vamos a intentar ir al coche Pero... Vamos a morir probablemente, eh Jason está muy cerca Es que dice que utilicemos de cebo No, no, no He tirado algo He tirado los petardos Tú, loco ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Que no, que lo tiras en tierra Corre, corre Jason está ahí Jason está con vosotros Yo... Yo no... A mí no me va a temblar la mano A disparar Pero... Pero si le disparas Le das, eh O sea, no fallas el tiro Ya, ya, ya Prefiero a Tyson Ah, no, no, no Pero me va a matar a mí, hombre Vamos a ver Me disparará a mí si soy Jason Si no soy Jason No me va a disparar, hombre ¿Está ahí? El coche, sí El Jason por ahora, no Ah, vale Vale, pues polo rápido Te cubro Nos vamos de aquí, ya ¡Hostia, que está ahí! Vale Me has asustado, tío ¿Dónde está? Cuidado, cuidado Cuidado que me coja No, no te preocupes No te preocupes No disparéis, no disparéis No disparéis, no disparéis Palma, palma Coge No, 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 no ¿Qué haces? He muerto, tío He muerto Un buen like Y que lo estés compartiendo ¿Eh, chavales? A ver si Vale, vale Hay tres likes A ver si podemos llegar A los cinco Que somos cinco oportunidades Que rabia, tío Teníamos una escapada ahí Teníamos una escapada ahí Que apareció el pavo en el último momento Que rabia En viernes hay unos personajes de mujer muy guapas y muy ricas No sé por qué Jason no abusa de ellas antes de matarlas Madre mía Eh, voy pandas, tío Estás muy salido, eh Por favor, no Va a quedar este tío, nada más Nah, este está muerto ya Venga, muere ya Que pasemos a la siguiente partida, va Que no te vas a escapar Debiste haber acabado con Tyson Él te traicionaría si pudiese No No Pero bueno Si él lo cree Que obvio que tiene el Playstation 3, eh Sí, eh No sé por qué, tío Oye, el Eddie este Deja que morir ya, tío Que no vas a hacer nada Hola Ya está A morir Eh, yo estoy teniendo problemas técnicos para descargar until down Toma abrazo del oso, chaval Eh, te mataré Tyson Pues cómo me vas a matar si no puedes jugar conmigo Pepe, Pepe Rey Ese es mi buen chaval Eh, Shiba y Panda En este juego los culos están mejor modelados que en todo el juego entero Es que es normal, es viernes 13, tío O sea, vamos a ver Hay un culo de una tía en este juego que no me ha gastado, vamos Parecía que no, pero Jason este ha sido, ha sido bueno, eh, ha sido bueno Sí, sí O sea, me estoy que callo a Playstation Pepe No, 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 no No le silencias al Playstation Pepe Simplemente, simplemente está picado porque tengo más gente viéndome, pero sí, él tiene más suscriptores Eh, ¿quién era? ¿Quién era el que ha sido Jason? Ha sido el Victor de este, ¿no? Nivel, es nivel 9, tío Bueno, a ver Lo hemos hecho lento realmente, eh, tenemos que haber ido más rápido Yo creo que el fusible hubiese sido la mejor opción Pero es que el fusible no sé dónde coño se encuentra, tío Pero bueno, eh, donde esté el teléfono, cerca está el fusible, a unas 3 casas o así Y donde está el fusible, pues a unas 3 casas o así suele estar el teléfono Juego con vosotros Eh, pues si tienes el juego Kevin, tío Eh, sí, claro O si quieres jugar con nosotros Pero a la siguiente partida, o intenta unirte Intenta unirte, es que así no cambio de sala Porque es que luego, para encontrar sala, tío Va muy mal Va muy, muy mal Eh, David, ¿qué pasó? Le volvió a hablar Tranquilo, Irra No, David ya no ha vuelto a pasar por aquí Tranquilo, Irra, nosotros siempre juntos Nos ha necesitado Mataisen En este juego mejor jugar en equipo, eh Si te vas solo morirás Si vas con gente, tío, es mucho más fácil sobrevivir Pues intenta unirte, a ver si te puedes unir, tío Te voy a invitar A ver, Kevin A ver, ¿dónde estás? Ton, 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 aquí el Kevin Invita, guay, ¿tú quién eres? Ahora, Erick Julián Erick Julián Se ha salido, pero que se ha subido al coche O sea, me he salido O sea, he puesto a cargar la llave Y la tía se ha salido Y se ha como sentado dentro de... No sé, ha sido muy raro Se ha sentado encima del techo No sé qué coño ha hecho No sé si lo has visto No sé si lo has visto Pero en mi cámara se ha visto Que se ha... Como sentado encima del techo Lo estoy viendo otra vez, tío Es que ha sido muy raro, tío Yo me he cabreo muchísimo A ver Tyson, ¿tú mataste a Jason? Eh, sí, tengo el trofeo Claro, me estoy haciendo el platino de este juego Pero lo maté con amigos, eh En públicas hay que ser 5 o 6 Hay que estar muy bien coordinados Que, a ver, realmente es fácil Y a la vez no O sea, si sois gente que os sabéis cómo penetrar Y sabéis hacer lo que hay que hacer Es fácil Pero bueno, el primer paso es quitarle la máscara a Jason Que según que Jason le cuesta más o menos Eh, tener a Tommy Harviss Y tener el jersey de la madre de Jason Con eso ya se puede hacer el easter egg Que es básicamente Hablarle cómo que eres la madre Uno le pega con el hacha Y Tommy Harviss con un machete Le tiene que dar a la X Que te pondrá una X Como si fueses la típica X De abrir los armarios y todo eso Pues te pondrá la X Y ahí salta la cinemática Tyson, tú conoces El bug de subirse al techo de las casas Eh, Siba y Panda Me lo hicieron en mi primera partida de Jason Lo tienes en el canal Lo bueno es que ya lo han parcheado Bueno, sus últimos parches ya han quitado el truco De subirse al techo Y de toda la mierda que había Ahora, o se sobrevive o se sobrevive Ahora eso de subirse a un techo Donde no te puede matar Jason Se fue Un susto al techo ahí como Sí, tío Dame otra Eh, ya no podemos De hecho no sé si se ha unido el Kevin este Creo que no A la siguiente, ¿vale? A la siguiente Kevin y el chico este Que me está invitando Que me está pidiendo que le invite Eh, nos salimos al grupo Y os invito Dichoso es que tienen A mí me lo pasaron, eh A mí me lo pasó un amigo A mí me lo pasó un amigo Igualmente me lo quería comprar Pero como también ha salido el de este ¿Cómo se llama? El Death by Daylight ¿Se llama? El Sí, el Death by Daylight Sí, Death by Daylight Pues este también es muy parecido Solo que es de 4 contra el asesino Y no sabía cuál pillarme Al final este me lo pasaron Y yo pues ya está Me quito de problemas Ya sé con el que voy a jugar Y Atentos Atentos Porque Eh Soy yo Soy yo Soy yo Soy Jason Soy Jason Aleluya Por fin Después de dos días Soy Jason Vais a ver Una partida reventando Va, si te veo no te mato, ¿vale? Te voy a dejar Vivir Al menos que cumpla Es que aún no he cumplido el logro este de... De este De escaparme por el coche Para que luego el Pepe se queje Ya tengo gente por aquí Ya tengo gente por aquí A ver, ahora Risa Acabará contigo cerdo ¿Cómo? ¿Cómo? Isaac, si soy yo O sea, a mí no me va a matar O sea, tenerlo claro O sea, a mí no... Es imposible Que me maten Yo no soy tan malo O sea, si veo que me van a golpear No me voy a quedar quieto Para que me quiten la máscara A ver, que ya tengo gente aquí Pero... ¿Y si te están apuntando con armas? No, no, no Tiene que ser a Mele Tiene que ser a Mele, eh Tiene que ser a Mele Si no, no sirve Y... ¿Estás aquí? ¿Niña? ¿Dónde está gritando? Yo te aviso Mira, tú puedes acabar con Tyson ¿Qué te estoy diciendo aquí? Oigo gritos y no sé dónde Pues vale, vamos a romper la radio Fuera radio Ya no hay radio Ahora Las luces Las luces van fuera De esta manera Vamos a verlos a todos A través de las paredes Vamos a ello Mira, aquí hay alguien Como la puerta no la haya bloqueado Se va a encontrar Con una sorpresa Abreme Abre la puerta Jason, tío A ver Se habrá salido Hola, loca ¿Dónde vas? Tú, no me hace ninguna muerte No me fastidies Que no me hace ninguna muerte Se va a escapar Se escapó No me deja hacer ninguna muerte Igualmente Está malherida ¿Por qué está malherida esta tía? ¿Por qué eres tan parguelita? Ven aquí Atala, hombre Que no me deja acogerla ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? Se te acabó el chollo, tío Te has cargado uno, ¿no? Sí, no sé lo que le estoy haciendo Se ha bugueado Vale, le atravesa el corazón Eh, joder, a las tres, eh Esa tía está muy buena Sí, bueno, pero está muerta Está muy buena, pero está muerta Se ha quedado colgada Un poco más rollo, chaval Si ve a alguien que tenga la llave o eso Avísame Bueno, bueno Estoy buscando por aquí Uf, aquí tengo mucha gente, eh Tú avísame quién eres Más o menos Tienes una chica, eres un chico Te lo digo, avísame Porque si te agarro te mato O sea, si me la avisas Antes de que te agarre No te mato Una vez que te agarre No voy a perder el tiempo Para hacer esto A ver qué están haciendo Tenemos gente aquí dentro ¿Es correcto? Es correcto Uy, tienen la puerta abierta A ver, que soy yo ¿Este eres tú? Soy yo, soy yo Vale, tengo una aquí a mi izquierda ¡Hola, tía! Ven aquí, loca ¿Qué pasa? ¿Cómo que se va? ¿Cómo que se va añar con el coche? ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Cómo que se va añar con el coche? ¿Se va? Sí, se va añar con el coche ya, tío Hostia, tú Vete rápido Vete rápido a pararlo Hostia Se me está recargando el mapa O sea, que... Lo veo jodido Hostia, tú Que poco han tardado, ¿no? En reparar el coche El problema es ¿Qué coche es? Ah, es este coche ¿Qué pasa, locos? ¿Qué pasa? Ahí está Insensatos Venir aquí ¿Qué haces? Mátalos, mátalos ¿A quién golpeas? Me monto en el coche Ven aquí Mira, mirad que vuelve más chula, ¿eh? Mira, le veo una pata en el pecho ¡Vamos! 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 ¡Ahí se viene! ¡Mataaa! ¡Que está dentro de... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arraga, perra! ¡No es broma! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Dónde va la loca? ¡No! Ahora yo como... Como me entro... ¡Vamos! ¡Me está atacando! Lo siento, yo sé que es muy guapa y tengo un culo, pero... Venga, se manipula ¿Quién eres tú? ¿El que conduce o el que está en el copilón? El... El... El otro El que conduce es el malo El que conduce es el malo El que conduce es el malo Yo tengo al Jason Chetto ¡No! Os escapáis ¡Qué putada! Casi lo freno ¡Ah! ¡Qué putada! A ver, ¿quiénes quedáis? Quedáis tres, quedáis tres Quedan tres, mejor dicho Pues nada ¿El otro coche también? ¿Pero qué pasa, tío? ¡Pfff! ¡El otro coche! Sí Aunque no saben que esto es ya la carretera de la muerte Ahí... Dice... La extensión Pepe Grande ¡Hola, loco! ¿Qué pasa? ¿Dónde vais? De aquí no os vais, eh Con el coche, ya os lo digo Y aún queda otro por ahí De aquí no os vais Es que yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo cómo lo han cogido tan rápido, eh Cómo lo han hecho tan rápido Ya puede... Ya puede echar para atrás o lo que quiera ¡Anda, ahí vas! ¡Ingenua! Ven aquí, anda, ven Te voy a ayudar yo a arrancar el coche Ven, espera Espera que te ayudo a arrancar el coche Espérate, está el otro sin... ¡Ay, lleva navaja! ¡Ah! ¡Lleva navaja! Va Jason, rápido, rápido, rápido Venga, 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 venga Venga No pude, aunque parezca fácil Atrapar el coche es complicado, eh Aunque parezca fácil Atrapar el coche es complicado Ya habéis visto cómo he escapado yo Y casi lo tenía Está cada uno en una casa ahora Vamos a hacer una cosa Voy a poner trampas en el coche Y ya está Dice Playstation Pepe Dice Playstation Pepe Ojalá mate a Tyson No, no me pueden matar No, no me pueden matar Si fuese un superviviente Eso tendría lógica Pero... Si no es un superviviente No tiene lógica No pueden, no pueden Bueno, a ver, por poder, pueden A ver, pero... Son dos personas o tres Sí... Son tres, son tres Uno es el este Sí, ahora mismo si cogen el ejercicio Podría matarme Pero de ahí, a que lo vayan a hacer Va un mundo Va un mundo Más porque uno está a punto de morir Ven, anda Si ya estás muerta, hija ¿Ven? ¿Me intentas enfrentar? ¿Tú sabes que soy? Madre mía, que decís, que decís Se ha metido con la otra Haga el moderador Ahora, ahora, ahora Ahora os hago moderadores a varios Bueno, ahora no Es lo que he pensado, ¿vale? O sea... Vale, se ha salido, se ha salido Se ha salido, Jason, párate, párate Se ha salido No, 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 se ha salido Ahí, aún dentro Ahora os ha salido Ahora os ha salido, os ha salido Si, es que creen que van a coger el coche Y los pobres no saben Que en el coche hay cepos ¿Qué pasa? Estás cansada, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Has pensado con ese machete? Detrás, detrás El este, el este El que dispara Que sí, pero... Que hay cepos, hay cepos, hay cepos Hay cepos Con mi Harvey, loco El tío no falla el tiro Se ha escapado súper rápido, tío Qué cabrón Ahora, rápido, 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 rápido Toma Púrate ahora Venga Venga Que no os vais a ir, chavales Que estáis más muertos que... Joder Joder, que con las navajas Tío, pues ahora con las navajas Sí que puede ser que se escape, eh Se ha pillado con el cepo el otro Ay... Vamos, vamos, rápido Pásame el juego Me lo han pasado a mí, eh... De Mooncat, tío Me lo han pasado a mí Me lo han pasado a mí, o sea que... Lo siento, pero no puedo Ya está, eh, ya habéis hecho mucha gracia Ven aquí Ya está Tú, ¿quieres que te ayude a entrar a la ventana? Ven, yo te ayudo Joder, que rápido se sueltan, tío Vas a ir a por el coche Que no te vas a ir al coche, hija Se acabó ya la tontería Ven aquí Pesada Mátala ya Cuidado, que te doy ¡Uy! ¿Estás bien, tía? ¡Ostras! ¡Ostras! Tío, se me escapa al alza Trae para acá, anda Venga, que ahora se escapan los... ¡Ande vas! Tommy Harry Lo estás disfrutando, ¿no? Lleva a dos días sin poder jugar, tío Nada ¡Volpeame otra vez! ¡Va! 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 ¡Jason, Jason! ¡Va! ¿Sabes que no te vas a escapar, no? ¿Sabes que no te vas a escapar? Bueno Hija, te voy a dejar aquí, vale Ahora vengo a por ti ¡No te preocupes! ¡Te has tocado! ¡No! ¡Me jodas! La otra, más tuneado, tío Cuando me iba a teletransportar Venga, ya Que el tío se ha chocado, eh Se ha chocado, eh Espérate Tú, tío Los he perdido de vista Ah, coño, están ahí Están ahí, están en puente ¡Loco! Estoy aquí Tío, deja de hacerme eso Tengo un revenge Ya está, se va a pirar, eh Este ya no quiere saber nada Pues tío, lo siento Pero no te voy a dejar escapar, loco ¿Estás seguro de lo que haces? No me fastidies, tío En serio Joder, se escapa, tío Qué rabia Es que estaba muy rápido, tío No sé, no puedo controlarlo bien ¡Ay! ¡Ah, que vuelve! No ha llegado No ha llegado, no ha llegado Encima vuelve Encima quiere más, ¿sabes? Encima dice, oye No voy a dejar a la chica sola Pues tío, Tommy Harris Por ser buena persona Acabas de caer Pero ya está muerta la tía A lo mejor... Ah, ya sé lo que quiero hacer Sí, ya sé Yo también sé lo que quiero hacer Yo también sé lo que quiero hacer Pero ¿sabes el problema? Que no puedo hacer nada contra eso ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Eso no te lo esperabas Madre mía, espérate Te voy a hacer el ataque Boomerang ¿Sabes cuál es ese? ¿Quieres que te lo enseñe? Oh, no te lo puedo enseñar, tío No me ha dejado matarte Pero tranquilo Tenemos tiempo de sobra No puedes morir No puedes morir No puedes morir No puedes morir ¿Dónde estás? Se ha metido en la casa Qué guarras ¿No va a poner trampa en el coche? ¿Se ha tirado? ¿Dónde estás? Sigue estando adentro Está dentro aún Se sigue estando adentro Se ha tirado ¿Dónde estás? Se sigue estando adentro Tío Me va a tocar reventarte Toda la casa Para encontrarte ¿Dónde están las chimeneas? Por el sillón pequeñito Pequeñito Está lleno el coche Loco Estás haciendo inevitable esto Párate ya Voy a hacer que se piense Que me he pirado Cuando crea eso Ven aquí Has tomado tu última baza Este es el boomerang compañero Te voy a enseñar Hostia tío Estás bien Ahora falta la chica Ah no ya está La otra murió Si te he dicho yo Que ya está muerta Hostia me sale que me faltaba la chica Bueno no está mal Lo he disfrutado Porque llevaba dos días Sin jugarlo No se ha escapado Al final Y el guiri que se ha escapado contigo Se ha escapado Porque no podía hacerlo bien Es que no da una Dice el PSP Hostia eso es que no da una Te digo tú Pepe Que tú juegas Y el tío del coche se te escapa Dice aquí el PSP Vaca en la muerte Ahora vamos a ir al grupo Y voy a invitar a estos Que me están pidiendo jugar A ver Es que parece fácil Cuando ves como te paran En el coche Cosas así Pero que no es nada fácil Parar en el coche O sea No es nada Pero que nada fácil A ver Donde estáis Este es uno Y el otro es el que viene El Jason que estaba utilizando Espérate A ver Si esto se me pone bien El Jason que estaba utilizando Tiene más cuchillos Tiene mejor sensibilidad Y tiene mejor Tiene más velocidad Cuando vas con el Shift Cuando vas con el R1 cuadrado No este no es Espérate Es este Va más rápido por el agua Y rompe más rápida las puertas Y el Stalk El que no te detectan O sea En plan Que no salta la música Es mejor también Pero corro menos Tengo menos probabilidad De agarrarlos Y Y lo escucho peor Y si tú tuvieses que decir ¿Cuál de estos Jason Es el mejor? ¿Tú cuál dirías? No los he probado todos aún O sea Que no sabría Aún me falta corporal El de 1931 Vale Vamos a ir buscando Ya partida Venga Venga Dice aquí Bueno Yo es que llevo El El Jason machete No sé si ese es bueno A ver si encuentra partida Que yo te lo decía Porque yo tengo el Jason machete Machete El que lleva la cadena Colgada Sí A ver Moderador De Juli ahora Tranquilo No hay prisa Te puedo hacer mañana No hay prisa Es que a ver Tampoco voy a tener aquí 300 moderadores Ahora aquí De risas Anda va Te voy a hacer moderador Porque llevas aquí Desde el principio Del canal Va A ver Ahora nos va a encontrar A ver si se mete ahora Gente A ver Voy a buscar otra sala Tío O se ha unido gente Vale se ha unido gente O si se va uniendo más gente Vamos a cambiar mejor A ver Yo voy a bañar un momento Mientras que esto encuentra ¿No? a ver, ya estamos por aquí a ver, no encuentra partida o que? está bien se me cae el mando, loco a ver a ver Juli, que te haga moderador, compañero, pero no os empieces a acostumbrar todos, eh? . hostia jullia, realidades de la cual te hago al j Hay que tener una especie de cosa blanca entre eso. A ver, ahora vengo, tío, que no sé qué coño pasa en mi casa, que estoy escuchando un mazo de ruido, loco. Estoy empezando a poner nervioso. ¿A qué me está diciendo aquí alguien? A ver, Dios, tío, que por lo visto hace un mazo de viento y se han caído todos los pósters de mi hermano, tío. Me acojonado, digo, ¿qué coño? ¿Quién hay esta sola sola por la casa, loco? No, tío, ahora, ahora encuentra. A ver. ¿Dónde está? Yuli, Yuli. A ver, venga, añadí un moderador. A ver, Yuli, ya eres moderador, compañero. Bueno, en realidad me faltan ya solo dos, yo hice un poco desbloqueado. ¿El qué? Estos me faltan que hago Jason por desbloquear. ¿Dos dislikes? ¿Por qué tengo dos dislikes? Uno seguro que es de tu suscriptor, tío. ¿Tason eres malvado? Cuando soy Jason, sí. ¿Está Jason en tu casa? No, creía que era un tornado, porque madre mía. ¿Está Jason en tu casa? Sí, tío, no me digas esas cosas. Yo menos mal que en meditación tengo puesto un pestillo, así es que... Si quiere entrar, le va a costar. Dale, Isra. Así a ver si nos mete... A ver, de repente, con más gente. Ah, yo que sé, como estás tan hater conmigo, tío. No lo sé. Pues nada, supongo que esas dos personas que han dado dislikes porque no les gusta bien el 13. ¿Qué le vamos a hacer? Yo veo que es un juego bastante entretenido, tío, y mola bastante. Y más si lo juegas con amigos. Vamos a ver a quién le toca ahora ser Jason. Como me toca a mí otra vez... Jason, pero... Como me toca a mí otra vez el Jason, ya me parto. El problema es que ahora son muy poca gente, ¿eh? Ahí. Al Sendokai este lo podríamos invitar también al grupo. Vale, lo voy a invitar al grupo también, que el pobre está ahí hablando solo. Tampoco quiero que esté ahí el pobre todo marginado. Venga, va. 6 personitas y 60 comentarios. ¿Cuántos likes llevamos? 3 likes y 2 dislikes. ¿En serio? Vamos a jugar. ¿Eh? ¿Jugos en español? Soy nuevo. Hola. Hola, compañero. Un saludito. ¿Qué tal estás? Ya sabes, puedes suscribirte si quieres y pegar un buen like. ¿Y puedo ser yo otra vez? Sí, soy yo otra vez. O sea, preparar las nalgas, chicas. He vuelto. ¿Por qué soy Jason dos veces? Nadie lo sabe. Pero bueno. ¿En serio otra vez? Sí, otra vez. Vale, mamá, te voy a vengar, tranquila. Voy a vengar a mi mamá. Empezamos por el teléfono. Me faltará la hélice. Uy, uy, ¿he oído hélice? Sí. ¿Halo? Hola. ¿Halo? Hola. En realidad, soy Julie Gamer. Ah, amigo, tío. Vaya así ilusionado. Bueno, en esta partida ya me podían matar, sí. Ah, sí. Como que soy muy poca gente, ¿no? O sea que... Lo que quiere es disfrutar matando, ¿no? Tengo aquí uno que se está agachando y ahora está corriendo. El pobre no sabe que tiene los minutos contados. Tiene una chupa de cuero y acaba de saltar por la ventana. Tiene una chupa de cuero y acaba de saltar por la ventana. ¿Qué es pensación el tanto rompecristales, tío? ¿Os ayudo a romper cristales? Yo os ayudo, eh, mira. Mira cómo se rompe cristales. Tío, me has cagado. Tenías que haber... ¡Uno! ¿Sabes lo que dice por aquí? Dice, está Jason en la casa de Tyson, dice. Irre, eres negro, sí, soy negro. Vamos, tío. Hostia, cómo me cuesta, eh. Si salteis muchas veces vais a morir, eh. Si salteis muchas veces vais a morir. PlayStation, Pepe, ahora... ...sí que me tienes que apoyar para matar... ...ahora jugando a ti. Pues yo creo que te voy a apoyar lo justo. Tío, lo siento, de verdad. Yo te aprecio mucho, pero... ...ya eres negrito, pero te tengo que tostar más. Dios. Isla, ¿estás ahí o estás bien? No sé dónde estoy, la verdad. Te he quemado demasiado. No, la verdad, estoy jodido, eh. Ah, pero tú no has muerto. ¿Tú no eras el negro? ¿Tú no eras el negro que he matado ahora mismo? No, yo estoy aquí aún. No sé dónde estoy haciendo. Es que solo quedas tú, Isla. O sea, que... Te voy a hacer... Es que me siento, tío. Es que solo queda... Ahora solo queda Isla. No sé si jugar un poco con Isla, acojonarlo. No sé qué hay que hacer. Podríamos... Déjame tiempo. Déjame tiempo para escaparme, ¿no? No, déjame tiempo para algo. Es que somos... Son... Solo... Solo sois tres personas. Entonces, ahora mismo os tengo que matar. Sí o sí. Solo sois tres personas. A ver si en la siguiente partida somos más. ¿Qué te decís? ¿Station te meto bots? No, gracias. No, Pepe. No. Bueno, va por mí. Apoyadme. Kiki, kiki. Mam, mam, mam. Bueno, voy a coger el hacha porque se ve que ya yo ha dado. El hélice para allá no me va a servir como una puta mierda. No, la verdad es que no. Y encima... Por si te consuela... Mi Jason corre más por el agua. O sea que... A ver... Te busco subs. Eso sí. Si son subs que vayan a ver vídeos, a ver likes y comentar, sí. Pero bots no. No están haciendo mi directo para saber dónde estoy, ¿no, cabrón? Bueno, tras esta luz, estás oficialmente a oscuras. Ya está la musiquita alta, venga. Está aquí al lado, ya. No te veo, oye. Dale, ve, 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 ve. ¿Qué va, yo? ¿Qué va, yo? Ah, no he dado tiempo poner el cepo. No, no me ha dado tiempo. ¿Estás un poco tenso? Voy a correr Yo me estoy haciendo un puntillo Bueno, más que puntillos Trofeos Tengo de romper varias puertas Y como a ti te voy a cazar Solo quedas tú ¿Otra casa, tío? Ten cuidado con saltar tantas veces Que te vas a matar Hola, buenas tardes Inspección de Hacienda Ya lo sé, no hace falta que me lo diga Lo nota, él ya lo siente Él ya lo siente Hola, Tyson Hola, Dania ¿Qué tal? Estamos aquí en viernes 13 Intentando matar Bueno, dándole Dándole un poco de vida Al señorito Se me ha olvidado tu nombre No sé por qué se me ha olvidado tu nombre Con tu nombre es Israel Me como la puta ¿Estás seguro de lo que haces? No sé por qué se me va a olvidarro Eso no te lo esperabas, eh? No, no, sí me lo esperaba La verdad No, no Dame la suda Vamos a pelear con 100g Es que tácticamente crecer con bots no tiene gracia, claro que no, es aquí donde se sortea la tarjeta 25 euros de google play, no es de mega, pero bueno igualmente si has venido por aquí, pues yo soy su hermano mayor, así que si quieres te puedes suscribir, compañero ahora mismo mega ya se fue a dormir hace un rato, no hay medicina, me cago en todo, eh no estás en la mierda, si se salta con una ventana rota vas a morir, madre mía, al final me quita la máscara a este paso, esto es peor que god of war, no tienes que abrir una puerta, da igual te queda un uso ya de machete o de lo que lleves, o sea que el cachondeo llegó a su fin, corre, que te las creo, que te las creo, que llevaba navaja, que guarrilla, lo he dicho Luis, si quieres te puedes quedar en el directo y disfrutar, pegar un like y compartirlo si quieres, suscribirte, claro está, vámonos, uy, vámonos dice, a ver bueno aguantándome, 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 tampoco estoy yendo muy en serio, si quieres muy en serio, nos vamos, pues te queda un toque más, si se salta por la ventana mueres, eh, vámonos, no importa lo que quieras, no puedes hacerlo, no puedes dejar, no puedes dejar, no puedes verlo, si quieres dame el dislike, en mi directo pone bien claro, directito nocturno, FreeDive, decir sí. No pone nada de tarjetas, pero bueno, otra más, no, ya no te quedaban, no pasa nada, mira, toma, el boomerang. Ya no podía hacer nada, yo. A ver si en la siguiente partida hay más gente, ya está, o sea, dos veces aquí. Sí, eso ya ha dependido del juego, eso sí, o sea, ya Jason ya, no me voy a tocar más, eso ya hay que tenerlo claro. Dos veces seguidas. Esta segunda vez me ha pasado por avaricioso, por querer jugar con poca gente. Me dice aquí, PlayStation, PC, corre, hirra, yo te chivo donde está. Joder, poco me ha servido correr, la verdad, pero bueno, al menos aguanta. Si es que erais tres y hay uno que lo he matado y se ha tirado el cable cuando nos estaba matando. O sea que... ¿Esto está ahora le habrá dislike de verdad? Y sí, madre mía, cuatro dislikes. Cuatro dislikes, chicos, y os habéis suscrito, madre mía, somos 219 personas ya en el canal. Pero cuatro dislikes. Escribí y dislike. Vale. A ver, tío, si se muere alguien más, eh. Que solo tres personas otra vez. Hombre, pues no. Sobre todo cuando eres Jason y solo puedes matar a dos o tres personas. Apenas te llevas puntos. Hostia, es que tiene mucho dislike. Tiene mucho. Sí, pero no sé, no sé por qué. Supongo que uno es del chico este que dice que he hecho spam, cuando no sé qué spam he hecho. Que dice, dislike por spam, hijo de puta. Pues vale. Dice, es aquí donde se sortea la tarjeta de 25 euros de Google Play. Si es que yo no tengo puesto eso. Y de hecho, si fuese del otro directo se supone que la sorteaba y mega. Pero bueno. Yo me he suscrito, pero soy hater a partir de hoy. A partir de hoy. Vale, mola. Pues ya puedes contactar con Ángel y Sara si quieres y así ser haters todos ahí juntitos en la misma piña. Mola. Ya bajo el mar. Bajo el mar. Ángel y grasas se comen una ballena. Va, tío, por favor, que nos encuentre con mucha gente, tío. Ángel y grasas. No, no me importa. Estoy acostumbrado a los haters, eh. O sea que... No te preocupes. Luis Alberto, un saludito, de verdad. Un saludito para Luis Alberto. Aquí, aquí hay gente, aquí hay gente. Menos mal. Aquí sí que estamos... Uff, estaban con el Jason de nivel 31, eh. O sea que... ¡Ojito! Ah, mira. Jaime Vidal dice... Ey, soy Nitro. Ey. Ah, es verdad. Tenemos... Luego después de esta partida invitamos a uno, ¿vale? Vale, eh. Que se llama Nitro, aquí, aquí Nitro y... Así que luego le metemos. Y yo también me uno. Sí, ya estás unido. Básicamente. Sí. Eh, ¿por qué con Ángel y Saras? Ah, porque es un hater del canal. Tienes... En mi canal... A partir de febrero, vale, ahí atrás, en febrero tienes... Cuatro vídeos hablando de él. Ah, vale. De la verdad. ¿Pero te lo estás descargando o qué Nitro? Claro, con la experiencia de hoy de David. No, pero David... No sé. Yo creo que iba de coña realmente David. A ver si ya le da la que falta y ahí empezamos. Hay mucho nivel 31, eh. O sea, no sé qué niveles son. Nivel 62. Nivel 39. 30. Nivel 30. Nivel 33. Gua, que hay mucho nivel 30. Que no toque el Phenomenal Fan, por favor, que es el nivel 60, chaval. Nivel 62. Phenomenal Fan 62. Este es un viciado. Que no sea Jason. Si es Jason, la tenemos jodida porque va a ser muy pesado. Eh... Eh... Dice Pepe Ray... No tuve suerte con lo de conseguir Tessous. Lo siento Tyson, he fallado. No pasa nada. Vale, pues Nitro, mañana si está, echame unas partiditas y te ayudo. Y está. Yo domino bien la habilidad de parar los coches. Bueno, eso no es una habilidad. Eso es ponerte enfrente del coche y darle la X. Es una habilidad. Claro, pero atrapar los coches para mí es bastante fácil. Escúchame, el Phantom este... Tú dime si le puede tocar o no, ¿vale? Que yo no sé cuál es ese personaje. La portada de ese personaje. Eh... Es el más... Es el... Es el más feo de todos. Es el de nivel 31. Es el más feo de todos. Esperemos que no. Espérate, ahora tú me dices. El de parte 9 es... 6 personitas que somos... Adiós, adiós, Dania, que descanses, guapa. Dice... Irra, hoy estás que arrasa. La verdad es que sí, hoy estoy que arrasa. La verdad no, porque había un momento en todos los directos, en el directo, largo techo hoy, que estaba muerto mi directo. Pero bueno... Ha resucitado por un momento. Vamos a ver. Y... No. El del saco. Es Skifal. Es Skifal. Es Skifal. O Skifal o Interpintaro. Y es... Es... Sí. Saludame, soy nuevo. Un saludo para... No. Y... ¿Cómo es eso? Hullcrack el Pro. Un saludo. Hullcrack el Pro. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en el campo de tiro. Donde las herramientas. Yo estoy en el coche. Yo estoy en el coche. Yo estoy en el coche. Copeta y pistola y bengalas. Tío. Solo puedo coger una de las cosas. Ah, y tengo el teléfono, eh. Tengo el teléfono aquí. O sea... Que... 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 Si nos ponemos a pensar... Ah, vale. Creo que ya sé... Ya sé... Ya sé dónde puede estar. No, Jason va a ser muy complicado. Tenemos que ser muchos más. Tenemos que ser... 5 o 6 personas jugando... Un superviviente. Hombre. Pero... Fue también muy difícil. Vale. Tenemos... Medicamento. Igualmente hay algunos supervivientes que... Ocultan mucho el ruido. Eh... La hija... De Playstation... Pepe Rey. Venga de parte de mi padre. Pero vais de coña. ¿Cómo que la hija de Playstation... Pepe Rey? ¿Cómo que la hija? Eso será troll. Vamos. No me jodas. No me jodas. No me jodas. O sea... Eh... Israel, tío. Que está venido. La supuesta hija de tu suscriptor. ¿Qué dice? Sí que sí. Sí que sí. Se llama... Se llama... La hija... De Playstation... Pepe Rey. Se llama así. Se llama así. Y dice... Like... Like y suscrito. Pues sí. Pues muchas gracias. A ver... La hija de Pepe Rey. La hija de Pepe Rey. Se llama así. Te lo juro. No. Una locura. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Si fuese la hija de verdad. Hostia. ¿Te imaginas? No creo, eh. No sé, tío. Que lo diga. Dilo, Pepe. Habla. Ahí tengo el walkie, tío. Walkie no quiero. Eh... ¿Qué haces aquí? Dije que fueses a dormir. Sí, venga, va. Ya te están montando aquí la película. Venga, va, chaval. Esto ahora que es una terturia. ¿Sabes? Ahora habla como si fuese tú una película. De loco. Ahora dice Pepe Rey. ¿Qué haces aquí? Dije que te fueses a dormir. Venga, va, claro. ¿Vosotros dónde estáis, tío? ¿Al lado o cerca del coche o qué? Yo estoy en la casa de trabajo. ¿Acerca del coche que está al lado del... Uh, ¿y tengo Jason por aquí? ¿Del lado o qué? Sí. Sí. Buscar el fusible. Buscar el fusible porque sé dónde está el teléfono. Hola, gasolina. Hola, gasolina. Hola, gasolina. Entra, entra, entra. Ya entre. Ya. Ya. Es aquí... La hija de... 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 ¿Dónde está la otra cuerda? Estoy en la mierda, tengo a Jason aquí conmigo Y espero que no me van a gritar, como me lo encuentre de cara aquí dentro de la casa Ah, no, no, está todo cerrado Oye Aquí hay uno A ver, pero, ¿eh? Me dijiste, me dijiste tú que me suscribiese Pero no ahora, joder, que si no mañana no te voy a dejar jugar a la play Venga para la cama, madre mía, qué películas, tío Pepe Rey, ya vale, ya vale Esto no es sálvame, deja de inventarte cosas Serás tú con la misma cuenta ¿Cuántos años tienes? Identifícate, Pepe Rey Disculpad, es que es una... Es que es una niña aún Ya, claro ¿Por qué gritas? ¿Por qué ha gritado? ¿Ha muerto alguien ya? O sea, no ha muerto nadie ¿Por qué grita mi personaje? ¿Está Jason ahí o qué? No, pero ha gritado de repente Ah, porque apaga las luces, apaga las luces Apaga las luces Que bien, que bien ¿Dónde coño está el fusible, tío? Ya vale, eh El fusible, sal ya Nos tenemos que ir con la policía A ver, eh... No sé dónde estás, pero yo creo que intuido que eres tú este Y aquí está Eh, sí Bueno, chao, guapo Pues hasta luego Hija De... Pepe Rey Ábreme la puerta Ábreme la puerta Que vengo con mucha ganas Si tienes una ventana, tío, para entrar ¿Estás herido? No Si no te curo, eh Que soy médico Hay que ir a buscar el fusible Igual de zorra que su madre Ahí ya te ha pasado Ahí esa ya no es tu hija A tu hija no le llamaría zorra Igual que su madre Ahí ya te has venido muy arriba Has querido hacer mucha película Y te has quedado con las ganas Muy mal Ah, aquí han estado, tío Qué buena esa, ¿no? Está molado Es que hay un trofeo De atravesar ventanas 99 veces El trofeo se llama Windows 99 Pero... Eh, estamos divorciados Ya, pero tu hija No la llamaría zorra Aquí ha habido pelea, eh Joder, hermano Ya no sé dónde poder buscar Eh, se han escapado con el barco No me jodas, tío Se han escapado con el barco Hay que buscar el fusible, eh Se va Jason, tío Se ha escapado Se fue de la partida Pero hombre, podría haber matado A mí me podría haber matado Al igual que... A Lizra, tío ¿Qué pasa aquí, tío? Eh, Ismael Huercanori Mañana lista de partidas Cojones, sí Mañana lista de partidas ¿Cuántas personitas somos? Madre mía Somos 223 espectadores Y 5 likes Y 5 dislikes Yo no sé esos 5 dislikes A que vienen Pero bueno Oye, te estás ganando 2 dislikes Pero tú has visto O sea, mira El Playstation Pepe Rey Dice La muy puta Me los puso Con uno de Xbox Es decir Con un Exlo... Ex... Exlozer ¿Qué coño, tío? Sí, sí Me estoy ganando Todos los dislikes, eh Con... Con el directo este Bienes 13, tú Bueno, chicos No sé ¿Haremos dos partidas más Y lo dejaremos? Sí, sí, sí Sí, sí Dos partidas más Porque ya está Siendo tarde encima Encima la gente Se está motivando A darle A pulsar A la manita para abajo Y no me están volando Un pelo, eh Sí Oye, o sea Ahora... Ahora... Sí Ha salido Como que... Como que he ganado Me puedo cambiar, ¿no? Voy a cambiar de... De estar a pillar este Aquí, aquí, aquí Venga, Isra, tío Dale Dale ya los que... I'm ready Que falta otro Ya, bueno Pero así el otro día Hostia, solo falto yo No sé quién es Si no estás suscrito a mi canal Te puedes suscribir, eh Tyson HD T-Y-S-O-N-H-D A ver, voy a invitar al... Al Yulen Bueno chicos, hay que subir ya de suscriptores Que tengo que llegar por lo menos hoy a los 370 Bueno, bueno Bueno, bueno Yo he llegado a los 320, eh Estoy contento Que he llegado a los... O sea, 320 O sea, 320 O sea, 320 O sea, 320 Que te llamo Jaime o Nitro Ah, que este es el Nitro Este es de tu... Este de quién es? Este es la de Mega? No, este es mío Ah, coño Como has dicho Que la costa encontrar tu canal ¿Qué pasa, Julián? Adiós, Julián Se ha ido, ¿no? Te voy a mandar Pa' cama como mi Se ha mirado O sea, se une y se va Para que deje de soñar ¿Cómo que deje de soñar? ¿En qué? Dejo de soñar Déjame soñar Dice aquí... Soñar despierto Ah, vale, vale, vale ¿Qué pasa, Juli? Yo no soño despierto, la verdad Yo sueño... Dormido A este chico, ¿por qué no lo oigo? Camp Crystal Lake Uy, que soy yo Soy yo ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Está Mega ahí? No, soy yo Soy yo otra vez Soy yo otra vez Pero a veces Lo que no me lo ha dado En dos días Me lo está dando ahora Vamos a ello ¿Puede ser? ¿Eres tú otra vez? Sí, tío Sí, sí, soy yo otra vez Soy yo otra vez, Jason Jason ¿Cómo coño te has cambiado ¿Cómo coño te has cambiado De Jason? Cambiándome, ¿te puedes cambiar? ¿Qué? 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 ¿Qué hay alguien por el cochecito? Otra vez, Pepe Estoy solo No, hombre ¿Y cuándo me va a tocar? ¿Y cuándo coño me va a tocar? Tienes a mi suscriptor No te rayes Porque yo llevo dos días Sin ser Jason, ¿eh? O sea, llevo dos días Sin ser Jason O sea, que ¿Qué no haces, tío? Seguro que os Seguro que los que te dan Dislikes Son unos Choles, por seguro Bajar, bajar Bajar el volumen Bajar el volumen En el directo Que se haya repetido Ah, ok Chavales, o me vais a ver Todos los directos De supervivientes Al final Ya ves Bueno, lo que es que Este va muy lento En todos los aspectos Este no sé lo que tiene bueno Pero creo que es una cosa A lo mejor que tiene Más largo alcance Que la otra Porque tiene una pedazo de lanza Bueno, puede ser Ya estáis jugando con el coche Ahora os ayudo a jugar con el coche Tranquilos ¿Has vuelto? Pensad que ibas a dormir ya Dania Bueno, pues vamos a jugar Con vosotros Con el coche ¿A qué queréis jugar? Este eres tú Vale, si eres tú Te dejo Si eres tú Te dejo Va Es que encima me has puesto La batería O sea, es que se pueden ir Contigo tres personas Y no me hace mucha gracia Vale, veo por ahí Un tío con gasolina Que va a ser Sentenciado a muerte Por llevar gasolina Toma Hostia, que está aquí Pues se la ha llevado No, vamos ¿Tú querés la chica? No Vale Ahora estoy corriendo Me voy Vale Ahí es donde Es Que es guapa No hay que tener otra vez Hola loco Vale, muy bien Me has stoneado Estarás contento Venga, vamos Vamos Jason Vamos Espabila, espabila Ah, estáis loquísimos Espabila, espabila Jason Mierda, está cerca de mí Está detrás mía No sé ya alguien aquí en esta casa Hola Yo no sé a quién estoy matando ya Y a quién no, tío Ven, ven Intenta golpearme con ese bate que me lleva Guapo A ver, mapa Eh, hay una mierda Por aquí Ah, me has stoneado, tío Esta partida Está siendo feaba Jason, tío Deja de asustarte ya Se ha acabado Pero tío, ¿por qué no has cogido, tío? ¿Te lo he pasado a que lo cogieses? Y eso que ha sido Batería Estoy intentando colocar la batería en el otro coche Pasa por el algemi, el tonto del bote Hago la opción Uy, le va a tocar pasar con la ventana rota A ver, no estoy ni recargando mierda Si, ande más alto Vamos a echar otra carrerita más Pero pues que ataco, qué guarrilla Hostia, aquí estás A dónde ibas Ven, te voy a enseñar quién manda Vamos a alejarnos de este sitio, vámonos Ha habido mucha muerte, no? Que se encarguen de ello 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 Hostia, que estáis al lado Esperemos... A este camino de aquí Que no, hombre, que estáis al lado A ver... Uy, has fallado el tiro Eso... No pinta nada bien para ti, tía Una... Una menos No has estado aquí, no? Está aquí arriba ¿Dónde está la luz? ¿Dónde hay mapa? Sí, yo tengo un mapa Que lleva vuestro nombre Yo no A nosotros aún no nos toca Vámonos Espera, déjame revisar Que aquí parece que hay un mapa No, no hay mapa No hay mapa Que aquí es la que hay Que siempre hay mapa Es que hay mapa No hay mapa Tinta No hay mapa No hay mapa Tinta se fue a tu madre, tío. Tenías que mirártelo. Ponte de cebo, ponte de cebo. ¿Me vas a acercar? Vamos a planear una estrategia. La estrategia es que o me decís a meter a vosotros o morís. Los vamos a la vez, los vamos a la vez. Sin miedo, con dos huevos. Cuidado, que está lanzando toma jao. ¿Se lo quedáis vosotros? Aquí está pillado con un cepo. ¿Dónde está? El teléfono, ya el teléfono, que lo he perdido. Aquí ya te muestra. ¿A dónde ibas? Ven aquí, hombre. Lo siento, tío. El teléfono no se toca. ¡Nos vamos! ¿Cómo que te vas? ¡Eso es mi jefe! ¡Eso es mi especial, especial boy! ¿Cómo que te vas? Vale, ¿qué más queda? Aquí ya. Aquí ya han revisado. Ve a por los otros, que están allí en el coche. ¿Estás seguro? Pues sí, porque los dos están allí en el coche. ¿En cuál de los dos? El que está en la isla del lado. Vale, aquí tengo uno. Ven, loca. Uy, ah no, loco, perdón. Ay, pobre cibre, se ha quedado sin mandíbula. Vamos a otra casa. Aquí no hay ningún hijo. A ver, ¿cuántos quedáis vivos? Vivo y vivo. Queda uno, un giri. ¿Y ese giri dónde coño está? ¿Un giri qué? El giri viene hacia nosotros. ¿Sí o qué? Sí. Hombre, Antonio. Cubu, cubu. Hola, hola, Dania. ¿Qué tal? No, directito va a pagar. Joder, es que aquí ya no hay una empujete de la casa. Puede que sí, no lo sé. No, no lo está persiguiendo. Ahora sí. Quita, quita, hombre. Quita el medio, que está ahí. Hola. ¿Estáis aquí ahora? Hace mañana el directito de call. Mañana sí. Pero hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está el giri? Está detrás vuest... Detrás. Está yéndose por el caminito. Detrás de la casa, detrás de la casa, detrás de la casa. Se dirige a donde está lo del arco y todo eso. Dónde está lo de las comidas. ¿Qué coño es comida o qué? Sí, ya lo veo. O de esta, cerquita del arco. Vente, ven por aquí. Vamos a ir por aquí. Antes... A ver si podemos llegar al menos al celular y luchamos ahí. Que no vas a llamar por teléfono, genio. Yo no me abrigo, yo no me abrigo. Chaval, iba a llamar por teléfono, pobrecillo. ¿A quién? A la policía. Ah, vale. Pobrecillo. Ya podrás correr todo lo que quieras, que estás muerto. Vale, vamos. Eh, ¿Tason, eres un cerdo? No, tío. Es el espejo, te está mirando a ti mismo, PlayStation, tío. Oye, el Tommy Harviss este me está poniendo ya un poquito de los nervios. A ver si se nota, si se nota. Ala, lo siento, Tommy Harviss. ¿A qué esto pasa? Por intentar llamar a la policía. Bueno, eh, siento deciros, eh, Israel y suscriptores. No quedemos con los. Joder, pero ya te la has cargado. Sí. Sí. Joder. Mierda, vámonos ya rápido a la puñeta de la casa. Aquí no aguantamos nosotros. ¡Morre, salta! ¡Pega el salto! ¡Pero pega el salto! ¡Pega el salto! Está aquí, eh. Prepárate. Esto tenemos que hacer una colaboración entre nosotros dos, eh. Si no, no podemos. Está aquí ya, eh. Prepárate. Prepárate. Una vez que rompa ya la puerta, le espineas con el machete. Gracias por decírmelo. ¿Sí? La cuestión es sobrevivir. Pues no sé, eh, la verdad. Uy, te has salvado el marco de la puerta. ¿Pero sabéis lo que pasa con la puerta? ¡Ya, dale! ¡Ahora, vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Sabéis cuándo? ¿Os habéis ganado 30 segundos más de vida? Rápido, hay que prepararse para la siguiente. Y está ahí ya. Me cago la hostia. Cojo un arma que hay detrás. Aquí no se aguanta, eh. Vamos a otro lado. Ven, 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 ven. Sígueme. Corre por aquí, dentro. ¿Qué es esta casa? ¿En esta casa? Rápido. Rápido, métete. En la casa esta, hombre. No te puedo... ¡Venga! ¡Oh, y tiene navaja! ¡Qué guarrilla! ¡Venga, ca, corre rápido! ¡Aten que cierre! ¡Qué guarrilla! Ahí está, cerrado. Pero cómo puedo romper las puertas así. Vámonos ya. Vale, vámonos. Volvamos a otra casa. Hola. Hostia, que estoy... Te has quedado pillado, loco. Te ayudo. Hola. Aquí en casa, es que no te he oído. Es que no te he oído. Esperate, toma. ¿Querías una percha? Es que no te había oído. ¿Era una percha lo que querías? ¿Ah, no? No, 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 no. ¡Coger el arma rápido! ¡Boladlos! ¡Sí! ¡Papárate para la batalla! ¡No, qué coño! ¿Ah, no te puedo meter ahí dentro? No, no pasa nada. Te pongo las piernas. ¡No, no, bien! ¡Madre mía! ¡Cinco personitas ahí! ¡Eso es mi especial, especial corazón! Ha sido un placer. Mi sueño. Gracias por suscribirte. ¡Mami es orgullosa de ti! ¡Ahora, ven! ¡De nada! ¡No, nada! ¿Dónde siguen subiendo directos? ¡Sí, claro! Y vídeos también. También subo vídeos. Subo de todo. ¡Ah, ya! 800. ¡Eh! Esa, ¿tú qué? ¿Echamos la última partida? A ver si nos toca a los dos supervivientes y nos podemos escapar guay Irra que opina de que Tyson se fue a... no se ¿Has visto? Lo mismo ha puesto a mi Irra haz caso a tus subs Tengo que hagas caso a mis subs Vale a ver Tengo otro Jason por aquí para probar Es que ya solo me quedaría Chao Chao De aquí aún me queda una muerte es verdad Me falta esta que vale mi Vale por si acaso no creo que me toque el Jason otra vez Pero por si acaso vamos a poner Me ha pegado un tiro tío porque vamos Joder se han ido todos ahora de repente tío Me han tenido miedo A ver si me toca a mi ya que yo reviento cabeza vamos Yo voy a matato Bueno bueno Al final está jugando un poquito con vosotros Dice Estrella de tutoriales LOL 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 ¿La novia de Irra? Dice la novia... Dice... ¡Ay que prestigio rey! ¡Es la novia de Irra! Y dice... Joder... Dice... Dice... No, dice... El novio... No No suene nadie tío ¿Qué haces el mole? ¿Buscamos otra o qué? Sí Vamos a buscar otra Vale invítame ahora No, no, me salgo contigo directamente. ¡Ay! Te saliste tú sin mí. Me puedo salir contigo. Puedo salir con todo el grupo. A ver, ¿dónde estás? Isra... Isra... No te veo, tío, ahora aquí. Ahí estás. Venga. Vamos a echar la última. Venga, vamos. A lo mejor el juego no quiere que estemos en la última. Hola, estrella... Pues ya ves. Dice PlayStation Paper Ray. Maldita abominación. ¿Qué eso ha dicho? ¿Maldito eso o qué? Ya te has unido. Sí, ya me he unido. Dale, dale, a buscar. Ya voy, ya voy. Lo que te ha dicho por aquí. Isra, eres un cerdo. Madre mía. Vamos a calmar la raja, eh. Vamos a calmar la raja. Vale, me he comprado la muerte que me quedaba del de la lanza. Y en el PlayStation, chaval, está en modo hated máximo, eh. Pues, tío, no ves que somos compañeros, somos amigos, tío. Esto no puede ser, eh. No puedes estar insultando al amigo de tu youtuber, tío. ¿Cómo se hace para pasar un juego? Pues, tienes que darle la cuenta. O sea, que darte una cuenta, eh. Y que un amigo tuyo también se creó una cuenta. Entonces, os pasáis las contraseñas y ya. Ahí ponéis de cuenta principal esa. Y ya os podéis jugar a los dos, pues, a lo que queráis, ¿sabes? Básicamente. Sí, saludos. Pues, saluditos, estrellas picadores. Espero que te guste y suscribirte. Sí. Voy a ver a Tyson a ver cómo le va. Vuelvo ahora, Isra. Le tienes que decir a un amigo que te lo presente. Es así. Soy nueva sub... Perdón, soy nueva suscriptora. Pues, bienvenido al canal. Bueno, 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 bueno. Y... Creo que... Te diviertas. Ahí está, 369 suscriptores. También os podéis pasar por mi canal, que yo también soy el otro chico que está haciendo directo. Que Teresa. Pues, sí, la verdad. Es que se tardó 5 horas para hacer un vídeo o un directo de GTA. Ya como lo veas tú. Yo es que no lo hago por eso, pero... Antes lo quería hacer. Era por... Me dice el Pepe. Eres mi segundo favorito, Tyson. Cuando muera Isra, serás el primero. Claro, claro. Cuando muera yo en la vida real. Sí, sí, claro. De ahí a que eso pase... Claro, claro. Después de morir. Básicamente... Pues se ha buscado. Ah, que el Demoncat está aquí, tío. Qué cabrón. Qué cabrón Demoncat, tío. Estás en el directo de Isra, cabrón. Que se pase con... Aquí un light o un ratito, ¿sabes? Que no... No hay problema. Chicos, estamos muy bien. Cuatro espectadores. Me está gustando hoy el directo. El directo de este juego. No está mal, no está mal. Dice... Ningún youtuber me había saludado. Gracias. Pues... Aquí tienes suficiente espacio. Saluditos y de todo, ¿sabes? Aquí te vas a encontrar de todo. Gente muy modera y todo eso. Es la novia del canal. Que va... Que va... Hay... Hay otra chica más que es... Hay una chica a la que amo yo. Que sí que es la novia del canal. Pero bueno, aún no. Espero conseguirla primero. Y... Y si la consigo, pues será la novia. Sí... Ahí está. Para que sepan, para que lo sepan, ¿no? Que... Que estoy por aquí. Dale el ok ya. Pues... Pues... Yo soy el que... Ha podido aguantar... El que ha aguantado siete minutos sin que le maten a este... 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 Pro... No, Juli. No he subido a Until Dawn. Bueno, subí un... Un par... Un par de vídeos que fueron sacados del directo que hice del... De Until Dawn en este. ¿Cómo se llama el... Lo que es también de directos, tío? Dice aquí... Imagínate... Que el otro se pilla... No me acuerdo. No, 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 no. Lo he subido. Tengo que pensar en subirlo. Dice... Error, ¿eh? Me ha dado error, ¿eh? Sí, sí, ya está. Estoy buscando otra vez. Dice aquí... Imagínate que el otro... Se pilla un juego... Que también te saldría a ti. Pues sí. Pero si fuese digital. Físico, no. No puede ser físico. Hombre, claro. Si es digital, sí. Si físico... Es que si no... Vamos... Aquí hay que explicarlo todo. Nene, vente al directo, cabrón. Que estabas conmigo. Y yo te lo explico bien, cabrón. Ay, mía, eh. De verdad. Ey, ey, ey. Antes estuve en el... En el de Jason. En el de Jason, querida. Y dejé... Y die. Eh... Pero se llama Julián. Es un chico. Y ha estado... Ha estado antes aquí, creo. O sigue estando. No sé si sigue estando. Vine... Vine a ver cómo juega. Pues mira... Pues así juego yo. La verdad es que ha sido un pro... Escapando de Jason. Bueno, bueno, bueno. Ya... Os está acojonando un poco. Vamos a ver. Luego te acojonarás cuando venga yo con el... Con el mío. Bueno... Espérate tú que no me toque... Cuatro veces seguidas, ¿vale? Espérate. ¿Vale? Espérate. Me dificil? Dice aquí. Estrellas tutoriales. Ojalá que traigas mucho el canal de Jason... Lo que me gusta mucho es el juego. Pero no lo puedes instalar. Pues no sé por qué no lo puedes instalar pero deberías dejarte. Si no... A lo mejor es por los gigabytes. Te lo has comprado, o soy... ¿Has pagado el dinero para el juego? Si no... Si no lo has pagado es normal. Si no, tienes que llamar a PSN y que te devuelven el dinero. No es normal que te compres un juego y que no te dejes descargarlo. 169 chicos, nos falta... Pero igualmente vamos, que si quiere mucho Jason ya sabe donde tiene que ir. Yo hago directos todos los días de Jason. Yo también voy a hacer directos todos los días de Jason. Así que ya sabe donde tiene que ir. Bueno, bueno, es que vamos a... ¿Esto que va a ser? ¿BaiMega18? ¿La rebelión? Dice... Tu voz me recuerda un poco a la de Maje. El de Rooki. Que va hombre. Dice... Nos hemos venido todos al directo de IRRA. ¿Cuántos sois en el directo tío? Pues si ya por curiosidad. Pues yo somos 8 ya eh. ¿Sois 8 tío? Yo ahora mismo tengo a 4. Y si tengo una idea. ¿Por qué no matan a Jason? Eh... Primero... Es que a Jason no lo podemos matar a 2 personas. No, lo tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más y matarlo. La verdad. Otra cosa es que me deje. Me puedo dejar morir. Si es que me toca a mí. Pero... No tendría... ¿Cómo que más? No tendría salseo. Salseo. Lo importante es el salseo. Que venga a matarnos y todo. Si ves a un hombre con una lanza matando al tío este. Es que soy yo. No. No, tío no me toca ninguna fuñetera vez. Me he cogido yo esto otra vez? Ojo que a lo mejor... Ah no, me he cogido el primero. Le robamos los subs a Jason. ¿Qué diablos está pasando? Nada, ya tengo a Jason aquí. Voy a morir ya. Ya está poniendo cepos. A ver si está, venga. A ver lo que pone aquí. Dicen... Ok, le diré a mi amiga que se suscriba al canal. Se llama Natalia, le diré. Pues vale, dile a esta amiga que se suscriba. Cuanto más mejor. Compartid servicio. Para que seamos más en la familia. Cuanto más mejor. Ea, ea. Ea, ea, que dime dónde estás ya. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es que tengo que irme contigo. Isla, tenemos que ir juntitos. Tengo que ir directo. Tengo que ir directo. No sé dónde estás. ¿Pero dónde estás tú? Pues yo estoy... En... ¡Ay, que casi me agarra! ¡Ay, que casi me agarra! ¡Ay, me tiró unos petardos! Hostia, que están aquí al lado. Pinta rápido, pinta rápido. Pinta rápido. Te ayuda. Pues corre, ayúdame. Es que tío, viene a por mí de primeras. Corre, corre, corre. Para dentro, para dentro, para dentro. Lo he aturdido tú con los petardos. Ahí está. Ahí está. Ha tirado el cable. ¿Qué coño ha pasado ahí, tío? ¿Habéis llamado a Tommy Harvey? No, habéis llamado a Tommy Harvey. No, habéis llamado a Tommy Harvey. Hola. Hola. Oh, Dios, por favor. Oh, Dios, ayúdame. Jason es real. Por favor, ayúdame. No está, ¿no? Ahora ha llamado. No está, ayúdame. Corre, 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 corre. No hay nada. O sea, es que no hay nada. O sea, no hay nada. Ayúdame, hombre. Estoy aquí luchando yo contra él solo. No le he dado. ¿En serio? El gran disparo mejor pistola. Dale, 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 dale. ¿Cómo le doy? Le estoy dando. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma, toma. Con el guiri, con el guiri. Que se va a la otra casa. A ver, que estoy sin estamina. Que este tío no tiene estamina. Vamos. Mira está ahí el cabrón de mierda. No lo veo, tú. Vale, yo lo veo. Detrás tu ya, detrás tu ya. Estoy sin estamina, eh. Corre, corre, corre. No. Qué pesado, tío. Ahí, 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 ahí. Cabrón, tío. Ya estoy aquí. Madre mía, demon cast, tío. Te ha costado, eh. Nada, tío. Este tío es muy pesado. Este es el típico que te ve iba a burrito el rato, eh. Este no te va a dejar escapar, Isla, tío. No te va a dejar escapar por nada del mundo. Vamos por aquí. Venga, hombre, vámonos. Voy yo junto. Es algo como Tommy Harvey, eh. Esto es entre mí y Jasi. Vale, es como Tommy Harvey. Hostia, si no irás poniendo a tu cara Qué bien, qué risas Eh, qué viene, qué viene, qué viene Qué hacéis todos aquí, tío O sea, por qué Qué hacéis ahí, no lo entiendo Su casa está aquí, eh Su casa está aquí Tu personaje es chico o chico Ayúdame, coño, que estoy cachado Nah, ya me ha cogido Me cago en la hostia ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí No me toque los pies, en serio ¿Estás muerto? ¿Dónde estás? No, no, no Tengo el cuchillo Pues coño, avisa de que tienes una navaja Vamos, vamos aquí dentro, vamos aquí dentro Sí, ahí, a la casa, vamos, venga, vamos Vamos a morir, entre terrible sufrimiento Hay un machete dentro, eh Cuidado el cepo, hombre Cuidado el cepo, compañero Corre, 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 para dentro, para dentro Para dentro que viene Para dentro, para dentro Coge el machete que hay dentro Coge el hacha que hay dentro Vale, 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 pasa, pasa, pasa Yo me piro, yo me piro Yo lo siento, hija, tío Si muere, lo siento Pero es que, tío Vamos a morir O sea, compréndelo Hay que salvarse Vente a la casa de delante O no tiene puerta Creo que se ha cargado la puerta Cuidado que lo matamos, que lo matamos Que va, que va A matarlo Si me das un machete, sí, eh Si me das un machete, sí, eh Tú, tío, si me das un machete, lo mato, eh ¿Cuál es la coña? ¿Se ha gastado el jersey la chica? Le ha quitado la máscara Pero, ¿ha gastado el jersey la chica o no la ha gastado? No Necesito un machete Si tengo un machete, eh, podemos matarlo Un machete, quiero un machete Me iré tantito del canal Nada más Para chatear otro Vale, pues te veo en el próximo directo, ¿vale? Tío, aguantadlo No, no muráis No muráis Y no tengas que ser el hacha O sea, si rompes el hacha ya no se puede matar, ¿eh? Aquí es lo que dije Como lo matemos en directo yo me parto el culo, ¿eh? Te lo digo Como lo matemos en directo, tú ¿Qué me das? ¿Qué es esto? La llave del coche Yo no quiero la llave del coche Quiero un puto machete ¿Dónde hay un puto machete? Quiero un machete ¿Qué decís por ahí? Ustedes pueden Sí, sí, nosotros podemos Ostras, estrella, ¿estás aquí? Muchas gracias Muchas gracias Machete, ¿cómo vais vosotros? Pues ya ha muerto No, ¿en serio? Sí Tío No, si ahora viene aquí, creo Yo te he ilusionado buscando un machete, tío Me cago en la fruta Una posibilidad hay Estoy aquí con ustedes Pueden ganar, vamos, ánimo, ánimo, ánimo Pues sí, vamos a intentar Está conmigo Está conmigo Sí, sí, está contigo Ya no puedo matarlo Te necesitaba a ti con el hacha Sin el hacha, ya no puedo No, Tyson, ¿extrañas a Jake? ¿Cómo que Jake? Ah, a Hacker Sí Algo de menos se le echa Tampoco mucho Eh, no me fastidies, tío Aquí se podría poner el fusible Pero no tenemos el fusible Ahora hay cuestiones ¿El fusible lo habrán cogido? Ah, no, que lo tengo yo ahora Jake el perro, no Es Hacker, pero bueno Da igual Eh, PlayStation, tío Eh, tú eres PlayStation, de verdad Es que creo que eres más Nintendo, ¿sabes? O Sega Vamos, sigan en esta partida O pierden Les digo A todos mis compañeros de clase Que se suscriban Si quieren, ok Ok A todos tus compañeros de clase Aquí estamos Suscribirse Creo que ese tío No Mira, tengo el machete ahora, tú Tengo el machete, eh Ah, pero la tía esta no ha cogido el jersey, ¿no? Cuidado Ay, qué guarro Corre, corre, corre Cúrate, cúrate No, párate Míralo, qué falso Te voy a dar Que soy Tommy Harvest ¿Te enteras de quién soy? ¿Te enteras? Mátame Me cago en tu Buah Ay, Dios Bueno, no pasa nada Bueno, nada Estos están muertos Ay, ya tiene la batería Aquí, no sé quién es el que está En el grupo Pero se está partiendo el culo De una manera, chaval Baja el volumen Yo lo Yo te lo Ah, que sí que iba la chica Madre mía Mira, otro machete Ando buscando machete Y ahora hay machete por todos los lados Tío, Jason, matalos ya Ya está Hombre En la película de Phoenix 3 Que siempre mueren los primeros Es el negro Este es el último De morir Tiene cara de hombre lobo A esos ojos Madre mía ¿Qué hace? ¿Por qué tira petardos? Ah, ah A mí A soltar los petardos Ah, madre mía Esto no sabe jugar, eh Buah Vale Está sola la La negrita Joder, tío Pues oye O sea, podríamos haberlo matado En verdad, eh Hemos tenido la oportunidad, tío Con el motallo corriendo Es que No, necesitaba el machete Sin el machete Sin el machete No podía, cabrón Y salió corriendo por el machete, eh Llegamos a ir a la casa Y yo con el machete Y lo matamos ahí Instantáneamente Buah Se queda sin pierna Buah Eso te pasa Por no practicar ballet Uff Bueno, yo creo que ya lo podemos dejar por aquí ¿No? En directo O sea, son las 5.30 de la mañana O sea, que O te quieres echar la última Yo creo que ya, ¿no? No, no No, sí Yo creo que ha estado bien Ha estado bien Pero es que Que tía que hemos estado Desde el 10 Mañana me ha ido mejor Exacto 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 800 puntitos Ni tan mal Bueno, chicos Y aquí que son apenas A las 9 y media de la noche Allí son las 9 y media de la noche Sí Uff Aquí son casi La hora de amanecer ya No me ha tocado Allí son No me he podido vengar Al final Lástima Acostúmbrate a que no te toque Jason Yo llevo dos días sin Jason Y mira, hoy Así que bueno Ya la he preparado La próxima vez Me toca Jason Bueno, gente Nos vemos mañana Mañana Toca sesión intensiva de directo Gente Gracias por estar ahí Y por la gente nueva que se ha suscrito Guapos Hasta mañana ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.